El tema de la violencia contra mujeres ha ganado espacio en los últimos años en Alemania. Al no ser un país hospitalario por excelencia, ni de fácil integración, las mujeres extranjeras se encuentran en una situación mucho más vulnerable que las alemanas. Existen varias organizaciones para apoyar a las mujeres que son blancos de violencia. Una de las más grandes es VIG. Alemanas y mujeres inmigrantes en el país europeo pueden pedir ayuda en su idioma. Xochicuícatl es una organización para mujeres hispanoparlantes en Alemania que son blancos de violencia. Con 25 años de haber sido fundada por mujeres latinoamericanas en Berlín, cuenta con el reconocimiento del Senado y recibe apoyo financiero. Para el caso de mexicanas y latinoamericanas, también está el Consulado Mexicano, donde se ofrecen folletos en español sobre la ayuda que pueden obtener en Alemania. La embajada lo que hace es dar asesoría acerca de distintas instituciones o incluso refugios a los que pueden acudir en caso de ser necesario salir de su hogar en ese momento. Estas instituciones brindan servicios y asesoría profesional de distinta índole. El presidente de la Oficina Federal de Criminalidad, Holger Munch, y la ministra alemana de Familia, Manuela Schoessig, dieron a conocer la primera evaluación amplia del problema desde un enfoque criminológico y social. Además, se informó sobre el número de teléfono que se instaló en 2013, exclusivamente para que las mujeres alemanas y de otras nacionalidades que viven en el país europeo reciban asesoría y apoyo en caso de violencia doméstica. La línea es gratuita y ofrece asesoría en 15 idiomas. En Alemania, hay un estudio representativo del Ministerio de Familia, el cual señala que el 40% de las mujeres han sido objeto de violencia física o sexual a partir de los 16 años, que el 25% de las mujeres que viven en Alemania han experimentado violencia en el hogar y el 13% han sido agredidas sexualmente en variantes que son penadas por la justicia. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.